Cortocircuito es el probable motivo por el cual se provocó un incendio en un taller ubicado en la calle 27 con 65 de la colonia San Miguel 2. Ante esto, el comandante de bomberos Alberto May Borges da más detalles al respecto. Sí, mira, habló del 066, aproximadamente a las 12.22, que en la 27 con 65 de la colonia San Miguel 2 había un incendio de un taller mecánico, acudió las unidades 03, 05 y 627, la pipa. En el momento de llegar se procedió a sopocar con cinco elementos, personal de protección civil, personal de seguridad pública y el apoyo de la marina que tuvimos. Se procedió a la sopocación, al control del mismo, no hubo necesidad de evacuar, sí se veía aparatoso, pues había mucho material combustible dentro del taller. Pues afortunadamente no salió nadie herido, todo salió bien, excepto las pérdidas materiales. También dijo que al hacer el recorrido correspondiente y las investigaciones preliminares, arrojaron que pudo ser el cortocircuito de un televisor el que ocasionó el incendio, pero aún continúan las investigaciones. En lo que es el reconocimiento y la remoción del material que se prendió, pues vimos su instalación, el señor, algo improvisadas, dejó la tele prendida, por ahí probablemente pudo haber venido el corto y bueno, agarró el material combustible. También se quemaron dos vehículos que se encontraban muy cerca del fuego, sufrieron quemaduras, pues una parte parcial de los vehículos, un termoquín y una windstar. Se sofocó con 6.000 litros, 7.000 litros de agua, pero te digo, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, ninguna lesión, solo pérdidas materiales. La causa es el probable cortocircuito, había mucho material y de hecho ya Protección Civil suspendió toda actividad del taller hasta que tenga en orden todos sus documentos y sus instalaciones. Por último, señaló que al momento de suscitarse el incendio no se encontraba ninguna persona en el interior de este taller, así que las pérdidas solo fueron materiales. No, que el señor, el propietario es el señor Andrés García Vázquez, que había salido a hacer unas compras y dejó el taller momentáneamente y bueno, por ahí vino la situación y pues afortunadamente no había nadie. Sí, la causa ya, te dije cuál es la causa y probablemente, porque sí, había que ir de nuevo a checar, a que esté él más tranquilo, porque estaba muy nervioso y bueno, no pudo decirme bien y claro qué es las cosas, lo que tenía cerca y qué es lo que pudo ocasionar. Sin embargo, estamos con datos preliminares, que pues al parecer fue un cortocircuito. Información para Reporteros Sin Fronteras.